de la ciudad de El Alto. Continuamos amigos, gracias por su preferencia. Y celebrando los 38 años de vida de la ciudad de El Alto, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora realizó la entrega oficial de 120 viviendas en diferentes distritos de esta ciudad. Vamos a conocer todos los detalles con nuestro invitado. Saludamos a Juan José Espejo Condori, director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda. Muy buenos días, Juan José, y bienvenido a la primera. Muchas gracias, gracias por la invitación a la primera. Sí, justamente como anunciaba usted, la anterior semana, entre el día miércoles y día viernes, hemos estado justamente con el hermano presidente y vicepresidente, haciendo las entregas protocolares de 120 soluciones habitacionales, en el cual se han podido beneficiar 420 personas. Sabemos que el componente del grupo familiar está en tres a cuatro personas, donde también se han generado ingresos, empleos directos de 160 personas que han podido generarse este empleo directo y 270 empleos indirectos. Se han entregado cinco proyectos en el cual los cuatro primeros proyectos que se han entregado era autoconstrucción, que tenemos una modalidad de hacer juntamente al beneficiario poder construir su vivienda mientras dotamos las soluciones. Ahí podemos ver en imágenes, nos ha tocado justamente entregar una vivienda a una persona, a personas adultas mayores, dos abuelitos que estaban en el cuidado de su nietecito, entonces nosotros hemos hecho la entrega justamente de estas viviendas. También tenemos otra vivienda donde hemos entregado el día viernes justamente a una mamá soltera que tenía tres hijas. Ahí tenemos justamente las imágenes, creo que más que palabras son los hechos y ahí se ve la disposición, tenían todo el frente con pura calamina y adobe en el cual hemos construido en la parte posterior lo que son su vivienda de estas justamente personas. Sin duda alguna todas las familias beneficiarias van a cambiar totalmente su estilo de vida. Cuéntanos también sobre las características de estas viviendas. Sí, justamente hemos mejorado y siempre vamos a mejorar la calidad de vida de los hermanos, en este caso ahora les ha tocado a los hermanos del alto. Tenemos nosotros diferentes tipologías de vivienda, de un dormitorio, dos, tres, de acuerdo también a la carga familiar. Obviamente ellos van con su cocina, su baño y su lavandería en algunos casos. Entonces mejoramos las condiciones con un material también de buena calidad para poder tener confort sobre todo térmico en los lugares donde hace más frío. Entonces mejoramos y creo que estamos convencidos, no creo, estoy seguro que estamos haciendo las cosas bien justamente dándoles calidad sobre todo a los hermanos que son beneficiados con estas viviendas. Estas viviendas también cuentan con los servicios básicos. Sí, nosotros dejamos toda la instalación interna para que los beneficiarios hagan las gestiones con las diferentes empresas que proporcionan los servicios, en el cual disponemos con todos los servicios. En este caso que nos ha entregado tenía luz, agua y también tenía la conexión de gas domiciliario. Quisiéramos conocer también cuál fue la reacción o el recibimiento de las familias al momento de que también el presidente les hizo la entrega oficial de la llave. Sí, no sé si tenemos los... lo que ellos hablan, lo que dicen. Es una emoción única al saber que después de muchos años en el primero nos comentaba la señora que vivía en una casa de adobe y pensaba que iba a morir en esa casa de adobe, pero cuando llegamos con la vivienda cambió y ahora decía, ¿no? Voy a poder morir en paz porque ya sé que tengo mi techo y mi casa de calamina y de ladrillo y con todos los servicios. Creo que es el pago que se recibe a esta buena gestión que estamos haciendo con nuestro hermano presidente y vicepresidente. Estamos convencidos que aún hay que hacer más todavía. Tenemos una instrucción de hacer para esta gestión 20 mil a nivel nacional en todas las departamentales. Estamos incentivando a poder conocer más lo que es la agencia de la vivienda. Muchos todavía no la conocen, pues invitamos a todos los hermanos poder visitar a cada regional. Tenemos un director departamental en el cual pueden pedir todos los requisitos para poder ser beneficiario de una vivienda adecuada, una vivienda social. Muy bien, para el entrega oficial de estas 120 viviendas, ¿cuál ha sido la inversión? Lo que tenemos es 9.2 millones de bolivianos invertidos en estos cinco proyectos. Ha sido una inversión que le hemos hecho la anterior gestión, pues ahora estamos haciendo la entrega protocolar justamente con el hermano presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, y la recomendación, ¿cuál es el mensaje que quisieras mandar a todos los beneficiarios? Bueno, inicial, gracias por la oportunidad. A todos los hermanos bolivianos que ven la revista, por favor, también alertar, no hay personas inescrupulosas que a nombre de la agencia estatal de vivienda van a recoger carpetas para ser beneficiado de algún proyecto. El trabajo es directo, hermanos, no hay ningún beneficiario intermedio. Denúncienlo, que también nosotros no vamos a ser parte de esta denuncia, pues no caen. También recomendar a todos los hermanos profesionales, arquitectos, ingenieros, que también hay personas mediante el WhatsApp, están captando y pidiendo dinero para un cargo. Todos los cargos lo hacemos de manera pública, es directo, una presentación de su currículum y hacemos la evaluación. Y un día después felicitar a todos los hermanos del alto, a sus 38 años de creación, pues ya son, ya no son tan jóvenes, ahora ya son, ya tienen 30 años, ya están pasando una edad de adultez. Vamos a seguir trabajando y felicitarlos y que, bueno, pues este mes la pasen bien con obras, sobre todo con obras, porque el presidente y el vicepresidente están trabajando justamente para poder hacer la reactivación económica con proyectos. Muchas gracias a la primera. Muchas gracias también a Juan José. Estuvimos también conversando acerca del estilo de vida que ahora van a tener los beneficiarios. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un buen resto de jornada. Amigos, de esta manera concluimos y continuamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!